El presentador cubano Alexander Otaola participó en una entrevista en el programa Destino Talk, conducido por el YouTube dominicano Dani Pérez, que se transmitió el viernes 22 de marzo a través de YouTube. La entrevista había generado gran expectativa debido a que previamente se habían compartido extractos de la polémica conversación entre ambos influencers en las redes sociales. El perfil de Instagram de Destino Talk adelantó parte de la conversación, resaltando momentos candentes como cuando Otaola se refirió a los artistas cubanos como guidiotas que estaban adaptándose. Ante estas palabras, Destino cuestionó la visión de Otaola, recordándole las difíciles condiciones en las que han vivido los artistas en Cuba bajo la dictadura, y le reprendió por referirse de esa forma a los artistas, quienes han vivido toda su vida bajo una cárcel en la que la dictadura controla lo que se sabe. Otaola defendió su postura, argumentando su experiencia personal como opositor al régimen. En respuesta, el dominicano le señaló que no hizo nada cuando vivía en Cuba, ni tomó acciones contra el régimen comunista. La entrevista también abordó el tema de la homosexualidad en Cuba, con Otaola describiendo el riesgo que implicaba declararse abiertamente homosexual bajo el régimen comunista. En un momento, Otaola expresó que la gente en Cuba no quería salir de la represión, lo que generó el descontento de Pérez, quien le recordó que no tenía familia en Cuba y vivía en Miami. El presentador también anunció emocionado su campaña para alcalde del condado de Miami Dade, mostrando su compromiso con la comunidad. La entrevista concluyó con un intenso debate sobre el envío de remesas a Cuba, con Otaola sosteniendo que esto sostiene a la dictadura, mientras que Destino defendió el derecho de enviar dinero a la familia sin importar las implicaciones políticas. El encuentro entre Otaola y Destino Tolk ofrece una visión reveladora sobre las tensiones políticas y sociales en Cuba, generando un intenso debate entre ambos presentadores y ofreciendo a la audiencia una perspectiva polémica pero esclarecedora sobre la realidad en la isla caribeña.